y crecimiento estoy hablando de crecimiento oiga 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 el tiempo no va a dar va a tocar tres puntos y entrego el micrófono y el niño crecía es una historia que la estoy ilustrando en nuestra vida crecía y se fortalecía hay la palabra fortaleza cuánto de nosotros muchas ocasiones necesitamos fortaleza porque creemos como que ya nos vamos como que no podemos seguir a cuánta gente aleluya le faltó fortaleza ahora en esta la vida pasada es a cuánta gente le temblaron las rodillas de que porque lo invitaron un sitio y sintieron como que se iban a marear una cosa rarísima pero dice aquí que por cumplir con dios desde el niño se fortalecía a vengan ellos cumplieron cuando tú cumple con dios tú recibe fortaleza a ven cuando tú cumple por dios con dios la debilidad se va tú sientes como que te fortalece hermano cuando tú cumple con lo de dios tu cuerpo espiritual y físico se llena de fuerza y de energía usted no ve que usted sale a regar tratado y ahora puede ser enfermo y cuando llega a la casa lo que se siente como prendido en candela como que quiere brincar y saltar porque que el trabajo a dios le agrega gloria y le agrega unción y le agrega poder hermano cuando usted se vuelve un aragán y no trabaja para dios ni hace nada usted siente como que la vida se le está yendo porque que no está cumpliendo pero cuando usted cumple dios le agrega gracia dios le agrega unción dios le agrega bendición se le pega lo bueno se le pega lo bueno y se le deja lo malo usted se convierte en un imán de lo bueno y se respete lo malo porque usted está conectado con el dios de poderes cuando usted se conecta en la misión de dios todo lo bueno se le pega porque donde está dios lo que hay es gloria lo que hay bendición lo que hay avance lo que hay es trucho toda esta iglesia conectándose en oración conectándose en ayuno conectándose en silicio es gente millonaria es gente rica es gente que se van a conectar con la gloria perdónenme por más que quiero predicar conferencia en esta casa no puedo porque es que aquí hay candela quisiera predicarle como esa gente que son motivadores que te dicen y te motivan no porque esa gente es muy flojo muy flojo pentecostales de la cabeza a los pies donde se quema la serpiente modo Pablo yo quiero fuego y si la serpiente se pega se le va a quemar la cola y la cabeza ay ay cuánto trajeron sus bisones encendidos levanta la mano esta noche hasta la gente con sus bisones prendidos la serpiente que se pega se murió la serpiente que inventa se murió porque lo que hay es candela oh gloria a dios oh gloria a dios la biblia te enseña hay enemigos pastor que hay que pelearle con piedra hay otros enemigos que hay que pelearle con espada pero hay enemigos que hay que pelearle con candela y con fuego, a Goliat peguele su piedra, a los enemigos pegue con espada, a la serpiente métale candela, métale fuego métale candela métale fuego no le eches agua que se le escapa sabe nadar, pero en el fuego se retuerce y se muere que se retuerza y se muera pero mi casa permanece en el nombre de Jesús suelta ese aplauso al Señor fuerte esta noche diga conmigo fortaleza diga estoy fortalecido en el nombre de Jesús, dígalo voy terminando ya dice y se llenaba de sabiduría ay que linda es la sabiduría la sabiduría te hace vivir donde otros mueren la Biblia dice que el sabio ve el malo y se aparta malos simples pasan y reciben el daño cuando usted es sabio toma lo mejor de lo bueno el apóstol Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno no agarre lo que es malo agarre lo bueno en esta noche usted me está escuchando como predicador pero usted no puede recibir todo lo que yo le dé reciba lo que es correcto lo bueno lo que no se dé donde es hecho si usted tiene que reprenderme reprendame solamente reciba lo que venga de parte de Dios porque usted no es tonto usted es sabio usted sabe lo que le están predicando pero esto no es lo loco esto no es lo loco o que yo soy predicador que yo soy mentira si no predica la palabra sáquelo de la iglesia y que no vuelva jamás pero esto usted tiene que escucharlo porque esto es la palabra yo no digo que con una cotorra digo que en mí no, no a las palabras le estoy dando dice que crecía en sabiduría diga conmigo sabiduría sabiduría se llenaba de sabiduría usted tiene que llenarse de la sabiduría de Dios porque hay dos sabidurías Santiago dice que hay una sabiduría animal diabólica la sabiduría que con estrategia es para engañar a los otros eso viene de parte de Satanás gente que te quiere meter gato por liebre eso es sabiduría de satánica pero la sabiduría de Dios es profunda hace que los que los que quieran humillarte se queden con la boca callada y no puedan bloquear lo que tú tienes por lo que tú tienes viene del cielo y lo que viene del cielo lo humano no lo puede detener hay mucha gente que van a querer engañarte pero no van a poder porque la sabiduría de Dios en tu vida te hace estar por encima tú sabías que cuando alguien no te quiere por tu sabiduría Dios te pone en un lugar mejor cuando José llegó donde Potifar dice que la gracia de Dios estaba sobre José y lo que José hacía Dios no prosperaba pero en la casa de Potifar había una persona que quería hacer que José cayera ¿recuerdan? Potifar al no tener la visión de lo que estaba pasando sacó a ese empleado de su casa y lo metió en la cárcel sacó esa joya de su casa sacó esa gloria de su casa y la metió en la cárcel metió a José en la cárcel ahora en la cárcel se encuentra con un copero y un panadero cuando el copero y el panadero entienden lo que hay sobre José le preguntan por unos sueños que tuvieron José se lo responde luego el panadero lo matan el copero va al palacio dos años después Faraón tiene unos sueños extraños y no sabe quién se lo va a interpretar el copero dice recuerdo ahora mis transgresiones y que estaba preso allá había un joven con un conocimiento extraordinario Faraón dice búsquenlo ahora José está en el palacio con Faraón lo cambian le ponen lino finísimo y José dice Faraón ¿qué quiere? le dice tengo unos sueños extraños y contesta o le responde José le dice sí de parte de Dios cuando se lo responde Faraón dice pero este muchacho no es normal donde Potifar José era un empleado normal porque él no era el jefe del país pero cuando llegó donde Faraón Faraón dijo usted será el segundo después de mí en el reino el único que será más grande que tú seré yo nadie podrá mover si aquí si José no habla ay pero que escucha esto si tú lo voy al siglo XXI estamos hablando de un gobierno poderoso, el más fuerte de la tierra como por ejemplo, yo decía anoche en una iglesia que predicaba, mi congregación decía que era como una especie de Estados Unidos en este tiempo, porque Egipto era la nación más poderosa, la comida estaba en Egipto en ese tiempo, lo más fuerte era en ellos era como una especie de Joe Biden y José era el segundo, imagínate que poder cuando hacen esos tipos de condecoraciones en los países eso es un boom, el mundo tiene que enterarse entonces en los periódicos del gobierno sale eso en primera plana Faraón le da el primer lugar a José, y Potifar era rico, ellos estaban suscritos al listín diario o sea que le llegaba el periódico buscan el periódico esa mañana Potifar se agarra los lentes como, ¿qué? José como segundo en Egipto y decía Potifar quizá oye pero mira que bien Faraón pero en el corazón dice Dios mío que empleado perdí no se imaginó al hombre que sacó de su casa pero ya era demasiado tarde porque había dejado ir a alguien que andaba con la gloria de Dios o usted no se preocupe de donde lo saque si anda con Dios porque si lo sacan del nivel 2 Dios lo va a llevar al nivel 10 pero el que tiene a Dios va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria oh gloria al nombre de Jesús de Nazaret si uno te rechaza sigue con Cristo que vendrá algo mejor si alguno no te queda su lado vente que hay algo mejor para ti al que tú no tienes que soltar es a Cristo al que tú no puedes hay a Cristo al que tú no ay ya 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 que se vaya quien quiera irse pero que no se vaya Jesús dale un aplauso fuerte hombre Jesús sabe quien es Jesús Jesús no anda de quien es eso hablaba con mi primo ahorita hablamos de eso Pedro le dijo maestro la gente te quiere ir va a darle algo y dice mire ya te el pasaje te lo doy parafraseando si tú te quieres ir también nombre claro en lo que estaba eh cuando tú sabes con quien tú andas lo temporal no te turba porque es que la sabiduría la tienes tú la ciencia la tienes tú o sea el que está mejor mira lo que está mejor posicionado ahora mismo sumó los cristianos quien tiene el seguro que nosotros tenemos en estos tiempos eh donde los científicos más grandes están turbados porque la tierra se movió porque viene un calentamiento global porque el sol se está acercando que vienen 75 pandemias más y un grupo de cosas rarísimas y dañando la mente a la gente y la gente turbada que no saben lo que van a hacer ahora crearon ni que un sitio en un lugar por ahí ni que guardando ni que cien mil millones de tipos de semillas ni que para los futuros ni que cuando todo se acabe haciendo cosas humanas y nosotros esperando una patria celestial que viene y nosotros aseguramos con gloria eterna oh gloria a Dios usted no se turbe no se preocupe que su seguro está cerrado pagado que su vamos vamos por favor esto hay que celebrarlo nosotros estamos asegurados contra incendios contra todo porque andamos como el dueño del universo alguien tiene que celebrar eso celebra tu Dios celébralo 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 que lo que tú tienes no lo tienen los presidentes lo que tú tienes no lo tienen los famosos no lo tienen los reggaetoneros no lo tiene nadie y se llenaba de sabiduría oye llenándose mira llenándose eh se llenaba lleno 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 es que usted tiene que procurar llenarse mi hermano no te sacie tiene que llenarte llenarte mientras más no se limite de que a 6 horas de oración de que de 6 a 12 mañana y pasado búsquelo más búsquelo búsquelo llénese llénese eh mientras más se llena más gloria viene más poder viene y las cosas vienen más fácil oh bendito sea el nombre de Jesús eh no pienso de que porque usted va a buscar a Dios de 6 a 12 mañana y que va a durar de que 3 meses me voy a buscarlo no el domingo búsquelo desde las 6 si es posible otra vez el lunes siga buscándolo el martes siga el miércoles ¿por qué? porque Satanás va a intentar dormirte en los laureles para que tú pierdas la bendición de mañana pero este pueblo no va a ser así este pueblo viene con una dimensión nueva este ay ay ya 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 yo estoy viendo mujeres que están diciendo mañana yo abro una vasija y no la tapo de nuevo esa vasija se va a llenar constantemente ese fuego no se va a apagar porque mientras le falte leña voy a estar echándole leña 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 y me voy a prender dimensiones muy profundas y me dé la gloria de Dios como nunca he visto y la cañita va a coger candela va a coger fuego porque esta iglesia se va a prender como ay 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 saba oh viene una gloria muy fuerte oh gloria a Dios y lo último dice y la gracia de Dios era sobre él usted vio todo lo que se le agregó ¿eh? crecía estatura fortaleza sabiduría y la gracia de Dios porque cuando tú tienes la gracia de Dios hasta un estrellón que tú te ves la gente te lo aplaude ¿eh? porque tiene gracia es mejor tener gracia que ser gracioso ¿eh? porque ustedes me aceptan que le predique aquí porque tengo la gracia de Dios porque lo que yo soy es muy aparente es la gracia hermano ¿eh? porque la gracia de Dios por su misericordia me hace darle una palabra de fortaleza y decirle que aunque usted esté en proceso si Dios está con usted habrá una salida para tu problema ¿eh? no me diga lo grande que tu problema dime si Dios anda contigo porque si Dios anda contigo es una excusa para tu testificar de la gloria de Dios para tu testificar de la gloria de Dios para tu testificar de lo grande que el Dios con el que tú andas ¿eh? usted sabía que Dios paga cuenta también a gente que le hace falta dinero el Dios que yo le sirvo para algunas cuentas cuando usted lo necesita cuando entró la pandemia yo quedé sin empleo mi esposa estaba embarazada se te estiró ni grande pero le voy a decir solo ¿eh? y cerraron a mi Antonito porque Antonito se enfermó ¿se acuerdan del COVID? se enfermó allá había una doctora que era la que estaba atendiendo a mi esposa y la doctora se fue el COVID la asustó y salió corriendo dejó a todos los pacientes por estar vamos un lunes porque no sabemos que Antonito se está muriendo me dice ¿por qué hay que estar la puerta como cerrada? me dice por eso lo cerrarán hace par de días el doctor se iba a morir ¿cómo fue? sí wow sin referimiento sin nada la doctora se fue estamos afuera de la clínica y así a mi esposa y yo ¿qué hacemos ahora? el espíritu nos habla vayan al Ney Aria cogemos para el Ney Aria sin referimiento sin cuarto y sin nada imagínate eso cuando estamos en la puerta del Ney Aria ya Dios tenía todo organizado me recibe un muchacho que hacía tiempo atrás yo predicaba mucho en su iglesia me dice Ronald y tú por aquí viviendo con mi esposo referido porque no tenemos papel ni nada y dice vengan entre y me entró para el hospital al momento estaba mi esposa interna ya con cable y de todo espérate yo no tengo cuarto y mi esposa la cesarían y de todo y ya parió al otro día señor Juan López pase por caja no a mí me la bato voy con mi cuña asustado así nos paramos delante de la mujer en la caja así y ella saca el papel rápido no mancó ni nada no hay titube usted 40 mil casi ay Dios mío los temblores de una vez hermano en un segundo ahí mire es una situación difícil ahí mire frente a la cajera que hacemos cuando ella vio que nosotros estábamos temblando dijo señor espérese a mi cuñado aguante si le quitó el papel lo puso abajo de la mesa y lo cambió por otro y subió lo que le decía siete mil wow esto es terrible espérate pero hay siete mil todavía los temblores bajaron pero estaban todavía medio hay siete todavía cuando vio que temblamos de nuevo dijo perez y no quitó ese y sacó otro lo cambió se decía cero servidor no tienen que pagar ni uno está bien alguien ese es el dios ese es el dios que yo recibo hermano delante de la cajera en un segundo yo vi la gloria de dios yo de donde voy a pagar cuarenta mil dime de donde si no tengo nada pero tengo a un dios grande y cuando lo necesite me pagó la cruz vamos por favor alguien tiene que celebrarlo usted no se turbe que en el momento que lo necesite dios se te va a manifestar dios se te va la yashama dios se te va a revelar cuando lo necesite ahí el estará te voy a decir solo porque hay mucho pero la verdad después fue una película de lo que yo viví con dios mira jesús no no yo no lo dejo diga conmigo yo no dejo a jesús diga yo no puedo dejar a jesús eh no puedo he visto su gloria está conmigo no es de que que le estoy predicando es de que que me contaron que tuvo una idea él me ha mostrado su poder yo conozco un dios que se manifiesta lo que le creen yo conozco un dios que cuando tú necesitas de él verdaderamente te cumple y te ayuda eh si en tu casa hay problemas como sea que tenga problemas hermano no se turbe que su dios es grande y la solución va a llegar y la solución ay dios mío la salida va a llegar tu problema tiene solución en la mano del eterno en la mano de dios usted no le crea una estatua usted le crea un dios vivo y de poder póngase de pie en esta noche un dios vivo un dios vivo un dios vivo un dios vivo un dios vivo